Este es nuestro proyecto Encontrar al alcohol, en el cual hemos creado una pancarta con forma de botella que dice los efectos negativos que tiene. Y ahora vamos a presentar. La bebida alcohólica está prohibida a la venta a los menores de 18 años, aunque en algunos locales o establecimientos la venden ilegalmente. Los efectos negativos en el organismo son que produce una inflamación en el hígado llamada cirrosis hepática y que puede producir la muerte. Beber puede provocar los accidentes si bebes en exceso. Si bebes en exceso, podéis hacer el bebido. Pues el alcohol es una sustancia de depresora que afecta al sistema nervioso y puede afectar a los cerebros. Además, el alcohol produce efectos malos para el embarazo. Tómalo. Y a realidad, vivió, ¿no? ¡Verdad!